¿A dónde crees que vas? ¡Ay, cuánto genio, chico! Antes no eras tan apasionado. ¡Qué pena que me haya casado! No te enrolles, te he llamado hace un rato para hablar de los presupuestos y aún sigo esperando. ¡Ay, ay! Con las ganas que tenía de revisar los documentos contigo y los presupuestos y todo. ¡Pero qué tonta soy! ¿Cómo me he podido olvidar? Te estás riendo de mí y eso no lo hace nadie. ¿Bajas? Te conozco perfectamente, sé que algo estás tramando. Mira, Gustavo, no me hables al oído que me vas a hacer coger otitis. Eso no es nada comparado con lo que se me ocurre. ¿Sí? ¿Qué se te ocurre? ¿Eh? ¿Qué se te ocurre? A ver. Estoy casada con un hombre que tiene un poder que tú nunca vas a tener. No has cambiado. Cuando te canses del viejecito, volverás a mí como siempre. No, porque no me haces sentir nada. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué cada vez estás más pegada a mí? ¿Por qué? Porque estás tapando los botones del ascensor. ¡Oh, Dios! Mi marido está en el hall esperando para llevarme a comer. Así que si quieres, bajas y le puedes contar lo que me vas a hacer cuando me canse de él. Gustavo, Gustavito, Gustavín. Victoria, es ahora mi mujer. Mi señora. Y de mi señora no se ríe nadie. Sí, señor. No, creo que no lo has comprendido. Desde ahora tienes que tratar a mi mujer como se merece. No quiero que te acerques a ella. Victoria, es intocable. No se preocupe, ya la he tocado bastante. Mi mujer, Victoria, ya no existe para ti. No quiero ni que la nombres. Vamos a ver a quién no tienes que nombrar. ¿A Victoria? Te acabo de decir que no tenías que nombrarla. ¡Ah! ¡Qué chido!